Vicky es tan infantil, mediocre y resentido como el propio Adolfo Hitler, pero le falta originalidad, es una copia borrosa, no llegará muy lejos. Marx lo dijo, ¿no? La historia se da por primera vez en tono trágico, pero cuando se repite se vuelve una farsa. Una farsa sangrienta. Ah, se ve que usted sabe de eso. La violencia en la tragedia y en la farsa es la misma cosa. Solo se diferencian en que una nos conmueve y la otra nos da risa. Hace cincuenta años nos horrorizábamos del genocidio. Ahora hacemos chistes del holocausto. Eso es culpa de la nostalgia. Es su culpa, señor Fausto. Mickey es el producto claro de viejos nostálgicos como usted y su esposa. Yo opuesto por la razón y por la realidad. Vaya, vaya, ya le salió el antifascismo épico. No sea inconsecuente. Fue el fracaso del comunismo el que creó fantasmas como Mickey. La guerra de los Balcanes también fue culpa de ustedes. El triunfo del capitalismo más salvaje es también gracias a ustedes y a su buro de pinches viejos decrépitos, copias borrosas de Stalin. Usted mismo, usted mismo que fue héroe de la gran guerra, ahora solamente es un pobre payaso. ¿Qué ocurrió la carrera de Jesús?